Pensamiento Y la fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque ella no piense Dile que pienso en ella Aunque ella no piense Anda pensamiento Y dile que yo la veo negros Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque ella no piense Dile que pienso en ella Aunque ella no piense Pensamiento Dile que pienso en ella Aunque ella no piense Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Aunque ella no piense Dile que pienso en ella Dile que yo la veneno, dile que por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mí. Gracias por ver el video.